... Yo me voy a presentar... ...Cando Rivas... ...taxista... Venga, nona, dos semanas, nona, nona... Venga, piba de veinte, vení muchachito... Viejo, cariñosamente... Venga... Venga... Hay taxi libre para el que me quiera tomar... ¿Cuántos años de taxista? Y yo llevo ya veintiún años de taxista... Veintiún años... ¿Siempre aquí en Trelew? Siempre aquí en Trelew... Por suerte... La verdad que es muy agradable... La gente es muy agradable... Te contan... Cosas que la verdad que vos decís... Wow... ¿Qué me están contando? Que no nos conocemos, ¿no? Entonces... Eso te da... Mucha satisfacción... Que la gente confíe un poco en uno en estos momentos, ¿no? Que se está viviendo... Creo que hemos pasado otras más difíciles... En el... 2001, si no me equivoco... Eso creo que fue una de las más duras... Que me acuerdo que estábamos con una tarifa baja... Hacíamos un viaje por hora... Eh... Esa creo que fue una de... De mi época, ¿no? Desde que estoy acá... Más duritas... Más difíciles... ¿Cuántos años de taxista? Eh... Diecinueve alrededor, más o menos yo... ¿Has empezado muy joven? Eh... A los... Veinte... Veintiuno casi... Tenemos las aplicaciones en los teléfonos... Mucho más fácil que antes... Pero... Bueno... Se va a aprender... ¿La tecnología ayuda un poquito más? Sí, sí, sí... Sí, muchísimo... Muchísimo... Ahora podés... Un negocio... No lo encontrá... Y... Lo googleás como que... Sí, ya está... Ya lo encontraste... Se aprende mucho acá... Muchas cosas aprendí... Aprendés de... De un... Jubilado... De un político... Llevás... Un periodista... Llevás... Un maestro... Llevás... Toda clase de gente... De todo aprendés un poquito... Es muy linda la actividad... Lo peor que me pasó fue... Que me... Me asaltaron en el barrio Amaya... Pero... Gracias a Dios... Este... No me pasó nada... Este... Y después... Llevar a una persona... Al hospital... Que está por tener familia... Una embarazada... Pero... Viste que no sabés... Si te va a tener ahí... O... O va a llegar al hospital... Pero bueno... Estas cosas que pasan en la calle... O... Te va a ir... Por... Te va a... Under... Cué... Gracias.